¿Cómo están? Bienvenidos. Más de la actividad de la Presidenta de la Nación en Estados Unidos. Se reunió con las autoridades del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, y decía lo siguiente. Luis Moreno, el director del BID, que ha sido siempre un gran amigo de la Argentina. En el día de la fecha, la entidad ha otorgado un crédito de 100... A ver, Gabriela Beniga, la representante argentina. Luis, vení, vení vos también, Luis. Luis, han otorgado un crédito a la Argentina de 150 millones de dólares para enfermedades crónicas, Gabriela, ¿no? No transmisibles. No transmisibles. Así que, bueno, vinimos por eso, en realidad, no, mentiras. Eso fue una broma, en realidad no sabíamos nada, nos informaron ayer que... Pero ya estaba pactado, yo me había invitado Luis, que quería, aprovechando mi venida a Georgetown, quería que conociera la entidad, que es una maravilla, estoy fascinada porque... Lo cargué porque le digo que parecen los jardines colgantes de Babilonia, eso de ahí, del medio, pero él me contó que esto era antiguamente un hotel y que, bueno, que el lobby estaba pensado más como eso. La verdad que es un lugar lindísimo. Estuvimos con un encuentro muy amable con toda la comisión directiva. ¿Se llama directiva? Sí, el directorio. El directorio, si yo parezco, un cooperativo de fútbol. La comisión directiva, ¿viste? El directorio del BID, realmente estuvo muy buena la reunión. Me presentó Luis y bueno, di un pantallazo de lo que está pasando en Argentina y fundamentalmente también de nuestras preocupaciones por esta crisis global, eurozona, economía americana y lo que está pasando en el mundo. Así que bueno, ahora partimos nuevamente hacia Nueva York porque mañana tenemos una entrevista con el presidente, el CEO global de ExxonMobil que ha solicitado reunirse conmigo y luego de allí nos trasladaremos a Boston para finalizar en Harvard, en la conferencia de Harvard y por fin luego nos iremos desde Boston directamente a la Argentina que tengo una gana de volver, que ya me muero, quiero ver a mi hija y bueno, tengo muchas cosas que hacer allá. Así que nada, les agradecer la cobertura que están haciendo acá de todo esto que estamos haciendo, que en definitiva es por los argentinos y debería agradecerle a Luis una vez más su constante predisposición hacia nuestro país y a Gabriela, nuestra representante también que lo está haciendo muy bien, ¿no Luis? Así es, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Pasar del consenso de Washington a una cátedra argentina en Washington, ¿hay alguna reflexión al respecto? ¡Qué salto! ¿Cuánto has hecho muchacha? Dijera esa propaganda de cigarrillos. No, creo que el mundo ha cambiado y creo que ya han comenzado a darse cuenta unos cuantos. Y bueno, todavía hay discusiones, hay debates sobre el mundo que viene, que es un mundo, no sé si mejor o peor, yo espero que sea mejor del que teníamos, pero que es un mundo complejo, con aristas complejas, con muchos actores internacionales, muy multipolar, con una realidad económica complicada que puede traer también complicaciones políticas, pero que aspiremos que todos tengan el buen tino y la sensatez de tener la suficiente apertura mental para aceptar las diversidades y para luchar en conjunto por, bueno, por mayor inclusión social y mayor bienestar para todas las economías del mundo. Estaremos con más detalles del viaje de la Presidenta de la Nación a los Estados Unidos con el trabajo de nuestros enviados especiales. Será a partir de las 20 en Visión 7 Central. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!